El programa Los Enguerinos Hablan son las 7 y 31 minutos de la tarde. Mil disculpas porque nos está pasando hoy de todo, no sé lo que va a pasar, pero es un programa extraño el que estamos haciendo. Hemos estado con el grupo Benjamín Vixto, disculpad el que no hayáis podido escucharles. La entrevista está grabada y esperemos que luego cuando mañana se vea esta grabación o otro día se puedan oír las voces. Recordarles que estamos en directo en el claustro de la Casa de la Cultura y ahora a las 7 y media hay una charla del doctor Joaquín Yacer, aparicio ginecólogo, un enguerino, que va a hablar sobre la influencia de los cambios sociales en la salud reproductiva, una visión personal. Es una serie de cursos que se van a hacer en Enguera y empiezan con nuestro enguerino Joaquín Yacer. Bueno, pues aquí tenemos a este otro grupo de las tres categorías que tenemos esta tarde, el infantil. Bueno, ya habéis visto la entrevista que hemos hecho a vuestros compañeros, a vuestros compañeras, que se han hablado muy bien, se han hablado muy bien. Bueno, Belén, este grupo infantil mixto, ¿en qué consiste? Pues nada, debido a que carecemos un poquito tanto de chicos como de chicas, pues hemos tenido que juntarlos para poder hacer un equipo, porque ya en esta categoría pues empiezan ya a dividirse en femenino y masculino y pues debido a que contamos con chicos, pues hemos tenido que meternos en la categoría masculina. Las edades, nos ha dicho que en el Benjamín es bastante amplio. ¿En este infantil? Aquí también contamos con algún alevín, porque debido a que también como no tenemos el alevín, pues tuvimos que subirlos hacia arriba para que pudiéramos hacer un equipo de infantil. Y nada, la verdad es que ha funcionado muy bien, porque contamos con 14 y somos, en total hay cinco chicos, perdón, cinco chicas y nueve chicos. O sea que son más chicos en este caso que... Exacto, en el caso de infantil nos ha pasado que habían más chicos. ¿Y las edades Blasmi? Pues yo... ¿Tú tienes? Trece años. ¿Y Marta? Yo catorce. Y catorce. Sí, trece, catorce. Es la siguiente, o sea, la siguiente edad, digamos, del Benjamín. No, aparte de Benjamín, luego sigue el alevín, que son de quinto y sexto. Entonces, pues nosotros hemos contado con alguno que también está en sexto de primaria, que lo hemos tenido que subir a infantil. Pero bueno, la verdad es que ha resultado muy bien el equipo, han funcionado bastante bien y sobre todo que ha habido una compensación entre ellos. Muy bien. Que es lo más importante. Sí, exactamente. Pues vamos a ver qué nos cuentan ellos. Muy bien. Bueno, Marta, ¿tú desde cuándo estás jugando a balón mano? De todas formas, esperemos que esto se esté escuchando, Marta. Así que si no se escucha, por favor, informarnos de que no se escucha y así pues intentamos solucionarlo. ¿Desde cuándo? Desde sexto. Desde sexto. Sí. ¿Y por qué empezaste, Marta? Pues porque Rebeca me dijo que necesitaban chicas en el equipo y me dijo a mí y a dos o tres chicas más que nos apuntáramos. O sea, ¿pero a ti te gustaba el balón mano? A ver, no lo había probado nunca, entonces no sabía si me gustaba o no. Bueno, pero en el colegio sí que habéis jugado, ¿no? Sí, pero... No es lo mismo. No. No es lo mismo. No es lo mismo porque supongo que en el colegio es más básico, más... Sí, se dan las reglas muy básicas y entonces es un poquito más como juego, como deporte un poquito básico y entonces aquí ya es cuando ya conoces realmente lo que es el balón mano. ¿Y qué es lo que más te gusta, Marta? Pues no sé, jugar contra otros equipos, pasártelo bien. ¿Qué es lo más difícil? Porque en vuestro caso jugáis en un puesto concreto, Blasmi. Yo de portero. Ah, tú de portero. Bueno, pues ahora hablaremos de los porteros. ¿Y tú, Marta? Yo juego a... Yo de portero. Yo de portero. Yo de ponerle un escape de en todas laswares. ¿Y eso le perdiste? ¿Y eso? De esto un poco, no es ni tú donde empiezas a jugar a este deporte. A ver, yo empecé creo que desde segundo, ahora en cadés, y jugué creo que hasta cuarto o quinto. Me desapunté, no sé, ya no me aburría, pero me ha apuntado hace no mucho, desde sexto más o menos también. A partir de ahí, pues también me ha apuntado y me ha empezado ahora a gustar más y ya no me aburriré nada. No sé, ahora me gusta mucho. Y disfruta. ¿Solo practicas el balonmano? Sí. ¿Y Marta? Yo también soy de balonmano. ¿Pero tocáis, no? Sí, nosotros por ejemplo, en nuestro equipo sí que hay dos chicos que juegan también a fútbol y tienen el balonmano como segundo deporte. ¿Y luego música? Yo no. ¿Y Marta? Marta, o sea que aparte tienes que estar también con la música. Blasmi, hemos visto que casi todo lo que hay son chicas. ¿Qué pasa con los chicos? ¿No se atreven? ¿O qué? No es que no se atrevena, sino que ellos como la mayoría de mi edad, para ellos se van a los manos como que no les gusta mucho. Y yo he convencido a varios de que se intenten apuntar. Uno seguro que se apunta y otro a lo mejor, pero... Pues dile, ¿quién? ¿Quién? Cuéntanos. A ver... Cuéntanos, que se entere todo el pueblo, porque así le metemos un poco de presión. A ver, pues se va a apuntar un amigo mío que es Martín Almeida. Martín, apúntate de los manos. Jugó un poco, pero se desapunta otra vez por... no sé por qué, pero se desapunta otra vez. Y a lo mejor otro, no sé cierto, es Jorge Sarrión. ¿Jorge Sarrión? Aquí te estamos diciendo por la tele que tus compañeros aquí, Blasmi, necesitan compañeros para que participéis en este deporte. ¿Cómo habéis quedado en la liga o en el torneo? No sé. Pues nosotros también hemos tenido dos fases. Una primera, la Copa de la Liga, que hemos quedado quintos. Y luego ha sido otra de la Copa de Federación, en esa sí que hemos quedado los cuartos. No ha estado mal, porque lo que hemos dicho es que como este año ha sido un poquito más distinto. El año pasado, por ejemplo, estuvieron haciendo defensas que cambian. Entonces, pues claro, se nota ese paso de Alevín a Infantil. Pero bien, Belén, ¿qué es lo que más cuesta cuando hay que enseñar a estos niños? Pues sobre todo el compañerismo. A veces hay veces que les falla, porque quieren coger la pelota y decir él, la pelota es para mí, y tiro yo. Entonces hay veces que les cuesta un poquito. Pero bueno, en líneas general, la verdad es que el equipo ha funcionado bastante bien. Entonces, no podría decir algo en concreto. Pero tú has entrenado más equipos. Sí, yo ya llevo unos cuantos años entrenando. ¿Y hay diferencias de entrenar a solo un equipo de chicas, a uno mixto, a uno de chico? Sí, porque aquí, quieras o no ellos, pues los chicos siempre tienden a ir a un lado y las chicas a otro. Sí, como bandilletas, ¿no? Exacto, cuando vamos a hacer los equipos, pues claro, a la ver, por ejemplo, también pocas chicas, pues siempre hay una que se queda sola y entonces pues no les gusta. Sí, es totalmente todo lo contrario en el Benjamín mixto. Exacto. Pues hay que meter más a las chicas. Exacto, que a los chicos. Entonces, claro, ahí es cuando cuesta un poquito a la hora de hacer equipos. Que siempre ellos, cuando dices, vamos a hacer equipos, ellos ya enseguida se van poniendo, ellos separando. Y entonces, claro, no tiene que ser así. Entonces siempre hay que ir separando. ¿Dónde entrenáis? Porque los Benjamín mixto nos han dicho que entrenan, apuntadme. En el Covellón. Pero, ¿cuándo? Los lunes y los jueves. Los Benjamín, los lunes y los jueves. ¿Vosotros? Igual. También a la misma hora. ¿Entraréis todos juntos? No, como contamos con dos pistas, entonces ellos están en la pista pequeña y nosotros contamos con la pista grande. Que ellos aún pueden jugar en la pista pequeña. Y Blasmi, ¿tú por qué eres portero? Pues a ver, porque me gusta mucho el portero. Pero tú cuando entraste a jugar al balonmano dijiste, yo quiero ser portero. A ver, cuando era pequeño, principalmente era jugador. Pero cuando, un poco antes de desapuntarme, quise ponerme portero y me gustó. Pero ahora al volver a apuntarme, hice creo que un entreno o dos de jugador y después le dije a Belén que me quería ponerle portero. Y me puse portero. ¿Y qué pasa cuando te meten goles? ¿Qué se siente? Mal. Yo rabia. Rabia. ¿Y en la temporada esta te han metido muchos goles, Blasmi? Hombre, a ver, pues... Para lo que ha sido otras veces me han metido muy pocos. ¿Sí? Para lo que ha sido otras veces, bastante pocos. ¿Y tú qué ves más difícil? ¿Jugar como un jugador normal o como portero? ¿Qué piensas? ¿Que tienen más responsabilidad? No, son cosas diferentes de jugadores que... A mí de portero yo pienso que si entra jugador, pues a ver, la defensa, un poco de culpa, pero también es culpa mía si me meten goles. Y entonces, claro. Y un portero no corre mucho. No. Pero cuando entrenáis, entrenáis igual, ¿no? Supongo que lo que es el entrenador... Sí, lo que pasa es que ellos, pues digamos que ellos tienen que tener un poquito más de elasticidad, más reflejos, entonces en esa parte es cuando le calentamos a él. Entonces es diferente. Es un entrenador diferente, ¿no? Sí. Lo que hacen... Bueno, yo no sé si queréis decir algo a la gente que se anime. Bueno, vamos a decirle. A Jorge Sarrión, anímate. El otro era... Martín Almela. Martín Almela, por favor, que te necesitan en ese grupo, Marta. Pues a las chicas que no tengan miedo de apuntarse, que no va a pasar nada. Que se lo van a pasar súper bien. Luego, ¿cuándo jugáis los partidos? ¿Cuándo son? Los sábados por la mañana. Igual es aquí en Enguera que... Exacto, aquí fuera. Que donde esto que... ¿Jugáis en los mismos sitios donde juegan los Benjamín o es diferente? A veces sí que coincidimos, pero en muchas ocasiones solemos ir cada uno a un sitio, como son ligas diferentes. Entonces sí que hay algunos que coinciden, el GMSI, Picasen... Sí que coinciden, pero hay otros que no tenemos los mismos. ¿Y de qué medios disponéis cuando os tenéis que desplazar? Con los padres. Los padres. Que aquí les quiero dar muchas gracias a ellos, porque sin ellos la verdad es que muchos desplazamientos no los podríamos hacer. Son cosas que el equipo, lo que es el equipo no puede... Exacto, no puede subsistir sin los desplazamientos. Bueno, no sé, si queréis decir algo más, Belén. Torneo de hierba, lo volvemos a decir, que sobre todo los chicos y chicas del instituto que quieran hacer equipo, pues que están invitados a ese día, pues sobre todo a pasar una mañana divertida. ¿Qué tienen que hacer? Pues contactar con Lucía, cuarto de SOA, solicitar la hoja para poder inscribirse y el euro se pagará en el campo de fútbol. O sea, un simple euro. Un simple euro. Que es más que nada por... Seguro, por si pasara algo y todo el rollo, pues entonces tenerlo todo cubierto. Pues nada, ese 10 de junio hay toda Inguera a ese campo de fútbol tan maravilloso que tenemos a apoyar y a ver qué es lo que es el club de mano en mano. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros no nos vamos todavía. Esperemos que Inguera Televisión siga fluyendo como en esta pequeña entrevista que hemos hecho al equipo infantil mixto. Decirles, informarles que el incendio que se ha provocado, pues no sé, que tenemos en estos momentos en el campo, en el camino ligeral, ha sido un rayo. Ya está el helicóptero, ha hecho varias descargas y la unidad terrestre, pues está allí intentando apagar ese incendio. Conforme vaya pasando la tarde, les iremos informando. Muchísimas gracias. No se vayan. Vamos a ir con el cadete masculino y nos van a hablar un poquito de esa historia del club de balonmano que tiene ya historia que contar desde hace muchísimos años que se está practicando ese deporte en Inguera. No se vayan. Vamos a desconectar unos minutos y volvemos. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. A ti.